Y el Ejército Nacional capturó a alias Camilo, integrante de las disidencias de las FARC del Frente 28 en el departamento de Arauca y Casanare, quien cobraba las extorsiones a los diferentes gremios de estos dos departamentos. Tropas de la Fuerza de Tarea Quirón en desarrollo de operaciones de acción ofensiva en el departamento de Arauca logran en las últimas horas la captura a alias Camilo, integrante de la Red de Apoyo al Terrorismo del Grupo Armado Organizado Residual Subestructura 28. Este bandido, perteneciente a la estructura residual del GAO E28, es una estructura que delinque en el departamento de Casanare, pero habían traspasado la frontera aquí, se encontraba con un grupo en el sur occidente del municipio de Tame. La captura se realizó en fragancia tras un combate de encuentro cuando el sujeto de 44 años, quien se movilizaba en la vereda Curipao del municipio de Tame, cobraba una extorsión a un prestante comerciante del sector. Es así como se planea y se ejecuta una operación de acción ofensiva, se produce un combate y el resultado de él se captura en combate a este sujeto alias Camilo. Vale decir que este bandido tenía cinco órdenes de captura por diferentes delitos, los cuales se hizo efectiva y fue entregado a la Fiscalía del municipio de Tame. Con este golpe seguimos aportando toda la seguridad que merece el pueblo araucano y tratando de diezmar cada día la capacidad delictiva de este grupo. Alias Camilo, quien tenía en su poder un radio escáner, panfletos alusivos al mencionado grupo armado, cuatro sin car y tres celulares, era el encargado de realizar el cobro de extorsiones, actividad de inteligencia delictiva para la materialización de acciones terroristas al sector de transporte público de la Fuerza Pública en Arauca y Casanare. Solo tenía un radio de comunicación, en el momento de la captura se despojó de su arma y fue difícil ubicarla por las características del terreno. Por su prontuario delictivo, alias Camilo tenía cinco órdenes de captura de distintos juzgados de territorio nacional por delito de fabricación y tráfico de arma y hurto calificado y agravado.